A 8 kilómetros al sur de la ciudad de Puno se ubica la comunidad campesina de Chimo, en donde estudian 20 niños y niñas de 3 y 5 años, que el último lunes 26 de mayo fueron echados a la calle, mejor dicho, a la carretera. Tras 72 horas de protesta por parte de los padres de familia, los funcionarios de la UGEL Puno se trasladaron al lugar y previa conversación con los partes interesantes, se logró el regreso de los infantes a su local de estudios. En el año 2000, cuando Gregorio Ticona era alcalde provincial de Puno, este destinó 46.400 soles para la construcción de un salón de usos múltiples de 72 metros cuadrados para la comunidad campesina, ubicado muy cerca a la pista central. Además, según su expediente técnico, hay una cláusula que dice que en dicho local funcionará a la vez como un jardín de niños de la comunidad. Pero, oh sorpresa, el actual presidente comunal, Antonio Flores Mamani, fue el quien tomó la decisión de votarlos a la calle, y todo con el objetivo que deje de funcionar el jardincito 253 de Chimo y dicho local sea usado para actividades sociales. Foro TV se hizo presente este último jueves 29 y nos encontramos con representantes de la UGEL Puno, quienes recién al cuarto día solucionaron el problema. Efectivamente se tuvo una reunión el día de ayer en la dirección de la UGEL Puno para ver esta situación y de esta manera habernos puesto de acuerdo con toda la comunidad, más que todo con el señor presidente de la comunidad, a que pueda prestar la debida atención a la educación. Y garantizamos mediante todas las actividades que está haciendo la UGEL Puno para que el jardín permanezca durante este año. No solo el local es el único problema de los niños, tiene otras necesidades, aunque en los próximos días se destinará 1.650 soles para mantenimiento de este local escolar. Ya hemos hecho un acta de compromiso para que las labores educativas de esta institución se normalicen durante todo el año. Entonces creemos que tenemos un acta que nos garantice esta ejecución de las labores educativas. ¿Hasta entre quiénes? Entre el miembro, el presidente de la comunidad, el señor director de la UGEL, más la señora directora de este jardín. En la afuera del jardín ubicamos varios padres de familia, quienes se mostraron más tranquilos por el retorno de sus pupilos a sus aulas. Dicen además que las autoridades no les escuchan, siempre tienen que protestar para ser visitados. Lastimosamente tenemos tenido que llegar a este extremo para que las autoridades nos escuchen, las autoridades educacionales para que vean en cito, porque como usted comprenderá, el centro de educación inicial funciona en un local comunal que es privado, pero también tenemos funciones múltiples, entonces se le está entendiendo y se le ha entendido siempre por buen tiempo. Entonces ya nosotros queremos también un local propio del jardín, que el ministerio también invierta ahí y no tener problemas como este. Pero nosotros, comprendiendo con toda la población, sigamos dando las facilidades y seguir encaminados para poder conseguir un terreno adecuado para el jardín. Otro padre de familia espera que se haga realidad el ofrecimiento de 1.650 soles, los mismos que servirán para la compra de muebles y pidió a las autoridades el apoyo para construcción del jardín en el sector y llanapa. Bueno, ese dinero, como bien lo ha dicho el abogado de la UGEL, ese dinero lo van a invertir lo que es en los muebles, lo que requiere acá en el jardín. Y ya comprometí también con la construcción, con buscar el apoyo con la construcción. Creo que no pasa de acá, del año que viene, creo que ya vamos a contar con el jardín. Y nosotros como pobladores también tenemos un compromiso de buscar un terreno. Todos esos acuerdos, señor director, esperamos cumplirlo y no defraudarle al pueblo. Finalmente, una madre de familia en nombre de la comunidad campesina de Chimo solicitó a las autoridades construir tres rompemuelles, los mismos que son necesarios, ya que por ser vía principal, los vehículos transitan a alta velocidad. Yo por esta carretera y por esta comunidad pedirían que aquí vean las autoridades que necesitamos principalmente tres rompemuelles. Como ven, esta es una carretera panamericana sur que transita mucho acá. Además de todo, como aquí hay un jardín, se necesita un gente, tres rompemuelles. Eso sería lo que.